La Cooperativa de Créditos y Servicio Vegas de Pestán del municipio granmense de Cautocristo es una de las bases agropecuarias de la provincia de Granma dedicada al desarrollo de la ganadería y las producciones de cultivos varios en favor de la alimentación del pueblo. En las fincas de referencia nacional de esta base es evidente el empeño de los campesinos por garantizar productos del campo con el apoyo y las bondades de los proyectos de colaboración de países hermanos con el Ministerio de la Agricultura Cubana. Llevo 19 años trabajando en esta finca con buenos resultados fui ahora beneficiado por un bombeo de este proyecto de 2 pulgadas donde todas las producciones mías salen para el Estado principalmente salud y educación. El esfuerzo de quienes apuestan por sacarle los mejores frutos a la tierra permite que en el área este de Las Vegas del Cauto los cultivos de viandas y vegetales exhiban una correcta atención agroecológica y cultural para satisfacer las demandas de alimentos de la población. Año por año paso desde 2.000 quintales. La tierra en este momento es lo que más da. Tiene sus problemitas porque estamos con un límite de recursos como el combustible que está escaso y bueno, pero hay que hacer para los palos y aboyes como hacer, pero hay que sembrar porque nosotros mismos esto. Las producciones extraídas de Las Vegas de Pestán se comercializan en los mercados estatales del citado territorio y aportan al programa agroalimentario de la provincia de Granma. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.